La muestra maravillosa con los 150 artistas, con las obras impecables, además el concepto de la muestra era la parte de archivo, no significaba una muestra particular para todos, o sea, era una parte para hacer un archivo que entonces estaba espectacular, fue una cosa impresionante, con un éxito fantástico, con unos talleres impresionantes que aportaban conocimiento y nos refrescaban la memoria de cosas que uno las tenía un poquito olvidadas.